Don Tendero, buenos días. Hola, gordito. ¿Cómo estamos? Muy bien. Tiene arepitas. ¿Qué está dando Telemedellín, gordito? De todo. Buena programación. Debe dar un programa de maticas, de cultivos, para poder aprender. Mi señora le encantan mucho las maticas. Sí, tiene maticas. Tiene maticas, pero no ha podido aprender bien porque se les muere. Mi señora le encantan. Buena idea. Pero necesitamos aprender más. Ahora sí te puedo atender, gordito. ¿Qué más querés? Un huevito y un paquete de arepas. Ya te lo traigo. Están dando el programa de maticas en Telemedellín y eso fue idea mía.